Bueno, Hugo Rojas, siempre te venimos a molestar. ¿Qué tal, Mariano? Directamente en la oficina ya entramos sin permiso casi. Nunca molestás. Lo cual te agradecemos muchísimo. Veníamos haciendo una serie de notas con lo que en Itusengos se está implementando como seguridad. Estuvimos con Luis Mercado, ahora coordinador de la parte de seguridad en red. Y bueno, nos hablaba que además de la parte instrumental, que son los patrulleros, las cámaras, el sistema en sí mismo, se está colaborando con la parte de ONG, de asociaciones. Bueno, ese tema quedó ahí picando. Y me parece interesante que alguien que pertenece al legislativo de nuestro pueblo, como yo lo llamo, también nos comente sobre esta integración que hay. ¿Es verdad esto de las ONG trabajando, haciéndose los foros así? Sí, mirá, te comento. Nosotros, cuando implementamos el sistema de seguridad de la red en Itusengos, la idea fue la prevención del delito y la mejora en la seguridad del ciudadano de Itusengos. Pero la prevención en sí misma, los móviles policiales, la mayor cantidad de efectivos que hay, el sistema de cámara que a corto plazo van a estar en los centros comerciales y puntos estratégicos del partido Itusengos, y demás, la comisaría de la mujer, el tema de la subestación de la policía 2 que ya está actuando, son sólo una parte de lo que se llama seguridad. Porque a la seguridad hay que complementarla con lo que es la integración social, que para el municipio de Itusengos es fundamental. Y esa integración social tiene que darse con el trabajo, porque eso también hace a la seguridad en forma indirecta, hace al trabajo con los chicos de la calle, con el menor que delinque por primera vez, y en ese aspecto nosotros estamos trabajando con distintas ONG que se dedican a esto para que estas instituciones puedan canalizar e integrar a los chicos que tienen este conflicto con la ley penal. En ese aspecto nosotros tenemos asociaciones como en RAISUR, en donde se está trabajando con una cantidad de chicos que han delinquido por primera vez, de los cuales ninguno ha vuelto a delinquir. Esto es muy importante porque demuestra que cuando se trabaja en la integración social del menor en conflicto con la ley penal, es posible no sólo reeducarlo, sino que este menor se integre de tal manera que el tema del conflicto con la ley penal haya sido solamente un mal sueño, una pesadilla de la que salió. Y no solamente esto, hemos logrado armar o formar ONG que han nacido lamentablemente o desgraciadamente del dolor, como nos ha pasado con el homicidio por un menor de Tonia Costa hace ya un tiempo, hace más de un año. Y que hoy los amigos y los familiares de Tonia han creado una ONG con apoyo del municipio y que esa ONG se dedica a trabajar en este tema y se ha ampliado, diversificado, hoy inclusive da apoyo a escolar a 250 chicos de barrios carenciados. Lo que es muy bueno por varias razones. Primero porque al chico que se lo integra educándolo, dándole un apoyo de esta naturaleza, ya se le está dando herramientas para cuando sea adolescente y cuando sea persona mayor. Y además, esta misma asociación, te pongo como ejemplo de una asociación, pero hay otras más, tiene profesores en donde se dan distintas labores como para que los adolescentes de barrios de esta naturaleza puedan canalizar sus inquietudes de forma tal que se alejen de la posibilidad o el riesgo de entrar en conflicto con la ley. Otras asociaciones son, por ejemplo, Alas y Raíces, en Ituzangó, que es un caso casi diría emblemático, porque Alas y Raíces canaliza por el lado del deporte a muchos chicos que sacan de la calle. A punto tal, ha llegado esta asociación, esta ONG, Alas y Raíces, que hoy tenemos campeones argentinos y sudamericanos de lucha greco-romano, ex chicos de la calle. Así que, fíjate vos, todo lo que se puede hacer cuando uno busca integrar socialmente al ser humano menor de edad en conflicto. Así que, yo creo que este es un trabajo que no se debe desdeñar, sino que se debe profundizar cada vez más, y en eso estamos. Sí, el tema, siempre decimos lo mismo, nos sorprenden los logros en un distrito chico, Ituzangó es un distrito chico, pero que se está armando socialmente, bastante interesante, con interacciones, y de golpe, bueno, tanto nosotros, los vecinos, como los televidentes, no conocen esta parte. O sea, a nosotros nos invade la parte mediática, en que estamos mal en seguridad, en que estamos mal económicamente, en que estamos mal en esto, y los grandes logros, que son los pequeños, que son los que empiezan de abajo, quedan realmente sepultados. Por eso te agradecemos mucho esta explicación, y que la gente además lo puede constatar, estamos en el distrito. Claro, nosotros no tenemos diarios nacionales. No hay, no hay. Así que, lamentablemente, podemos llegar a los vecinos a través de folletos, a través de la palabra, de boca en boca, a través de medios como el tuyo, pero no tenemos una difusión masiva de lo que se está haciendo, pero estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Muy orgullosos, porque creemos, y lo digo humildemente, lo digo humildemente, creemos que somos, en este aspecto, uno de los municipios que está más avanzado en este tema. En el tema de la seguridad, de buscar la seguridad por la prevención, en forma directa y en forma indirecta, para beneficio del vecino de Indusango. Extraordinario el tema este. Pero hay otros temas también que tienen que ver con la cuestión de seguridad. Me interesa mucho, por lo menos el interés que se está poniendo en la integración de aquellos que han quedado excluidos. Los planes han servido hasta un punto, en su momento fue una salvación para los que estaban en el medio de la mar, pero ahora es como que estoy escuchando este tema de reorganizar para integrar. Me parece que es un problema no sencillo de realizar. No, no es fácil, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con los medios de que se disponga. Y sería bueno que todos, porque la seguridad hace a todos los habitantes de Indusango, y todos debemos contribuir a la prevención. Es decir, no es solo el Estado municipal o el Estado provincial o el Estado nacional el que deba prevenir, y nosotros nos quedamos en casa y esperamos que el maná caiga del cielo. Yo creo que todos tenemos que hacer por la prevención. Todos tenemos que buscar la forma de colaborar para que haya prevención. Y acá no estoy hablando de banderías políticas, porque el delito y la inseguridad no tienen banderías. Así que en este aspecto tenemos que colaborar todos, porque esta es la única forma que podemos mejorar el tema tan embromado como es el tema de la inseguridad. En forma directa con la prevención y en forma indirecta ayudando a los menores en conflicto. Esta es la mejor forma de que podamos atacar esto con éxito, si todos colaboramos. Hugo Rojas, muchísimas gracias. A ver, que es Mario.